Leandro lo que decía es, algunas cosas que yo realmente reconozco que no se hizo bien en el anterior gobierno. ¿Y estas? ¿Estas también o no? Yo, Luis, te puedo hacer una pregunta antes de contestarte sobre las acusaciones de la corrupción quinerista. ¿Puedo? En el programa vamos a tener ahora algún momento para charlar sobre las acusaciones al fiscal Stornelli. ¿El tema? A ver. No, te pregunto si vamos a tener porque yo me la pasé el fin de semana viendo videos, grabaciones, grabaciones, escuchas, filmaciones, donde sí aparecen billetes, donde sí se lo ven claramente a estos muchachos tratando de extorsionar y supuestamente es el fiscal Stornelli el que tiene que decirle a los argentinos si hubo o no hubo corrupción. Bueno, a ver en el programa hoy... El propio Stornelli, el propio Stornelli, esto es invertir la cara de la prueba. No, te pregunto si va a ver, si no, yo te decime si o no y después sigo... A mí Stornelli, la verdad, no me va ni me viene, tampoco. Yo te respondo porque me querés preguntar a mí cuando en realidad es al revés, pero yo lo admito... Te pregunté si podía. Pero por supuesto, yo dije que sí. Stornelli habló en las últimas horas y dijo, es una denuncia sin fundamento. Yo te pregunto otra cosa. No hay nada contra esto. Yo te dije que antes de responderte a estas acusaciones contra el kinerismo, te pregunté si el programa tenía previsto un bloque... Acá estamos, estamos hablando, estás hablando. Pero hay un bloque donde podemos analizar las escuchas y los videos, porque por ejemplo ayer al señor Navarro le bloquearon el canal de YouTube. Y yo creo que hay un montón de gente... ¿Y sabes por qué lo de Stornelli? ¿Me tengo alguna lista de casos de corrupción del macrismo? Aportes Trucho, Niembro, la pauta a los medios locales, los parques eólicos, Panamá Paper, el correo... Pero esto es una discusión que se tiene que trabar en términos políticos. El problema con la sospecha sobre el fiscal Stornelli es el que debería decirle a los argentinos que hay de verdad y que hay de mentira. Entonces, si no hay, perfecto, me decís, no hay, bueno, porque ustedes tienen el derecho del mundo. No, si hay, como tenemos acá con placas, con videos... Leandro, ¿querés decir algo del tema de Stornelli? Sí, yo creo que es una vergüenza que el fiscal por lo menos tiene que dar explicaciones, que decir... A ver, hay un problema grave, que es que se trata de manipular a la gente diciendo que es una denuncia del perro Berbisky. Y en realidad el perro Berbisky relata audios entre una persona que es extorsionada y un trucho bárbaro que es este señor D'Alessio, que aparece por los medios de comunicación defendiendo al gobierno, donde recibe dinero de un tipo, y me parece que esto es tan grave que ameritaría que el conjunto del sistema político, los que creen que Cristina tiene responsabilidades, los que creen que Cristina no la tiene, todos, porque es el que tiene que decir en la etapa de instrucción qué va y qué no va. Y me parece que los medios argentinos le están dando poca bola y es asqueroso el blindaje mediático, porque la verdad que quien mira un minuto los videos sobre lo que se está relatando, queda en evidencia que ese señor tiene muchas explicaciones para dar y que al menos debería apartarse. Hay declaraciones, Pochetti, viuda de Muñoz, que no solamente dice, sí, mi marido tenía esto y hacía esto. Dice eso. Manzanare, contador de los que... No, no dice lo mismo. Agrava y agrava cosas también. Después está, los otros que han declarado y demás. A ver, ¿todos están presionados para mentir? Obvio. Aquel que lo dijo fue Cuño Nibarona, en este programa, en este estudio. Pero la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Hay documentos o hay plata en efectivo? Porque si ustedes la quieren hundir a Cristina, lo que tienen que mostrar es que hay plata en efectivo, que hay documentos o que hay documentos. No hay plata en efectivo, por lo menos por ahora no se sabe. Si quieren encontrar plata enterrada, es probable que no haya. No, a ver, yo no quiero encontrar plata enterrada. El que le faltó el respeto a los argentinos, contratando retroexcavadoras y perforando la Patagonia, que hay que ver cuando salió Fueradío. Pero si no lo hubieran hecho, Leandro, si no lo hubieran hecho, hubieran dicho, están escondiendo algo. ¿Cómo están escondiendo algo? Está bueno que se muestre y que se haga, aun cuando se sepa que no hay. Aun cuando se sepa que no hay. Aun cuando se sepa que no hay. Muchas veces en los hallazgos... ¿Se discomparon? En los hallazgos... ¿Con quién? A ver, perdoname una cosa, a la gente le hicieron creer... A ver, perdoname una cosa, a la gente le hicieron creer... La persona que está acusada como titular de la asociación ilícita o lo que lo investigan. A la gente le hicieron creer... Perdóname porque acá nos estamos equivocando de algo. La señora Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, dijo que declaró que ella tenía información que había containers de dinero enterrados en la Patagonia. Se gastaron un montón de guita en alquilar palas mecánicas para excavar, no encontraron nada, nadie dijo nada. Le allanaron la casa a Cristina, dijeron que iban a encontrar bóvedas, plata, ellos, no encontraron nada. Ahora, la discusión no es Muñoz. La discusión es si la plata de Muñoz era de Cristina. Y lo que no hay acá es un solo documento, ni una sola bóveda, ni un solo título de propiedad que demuestre que era de Cristina. Es tan trucha la instrucción que cuando pase a juicio oral, lo más probable es que esto se termine cayendo. Pero no es que lo digo yo. La gente, si no me cree, se puede tomar el trabajo de gulear, fijarse que hay un montón de juristas que plantean lo mismo, porque es una vergüenza. Por eso insisto con lo de Stornelli. Stornelli, está grabado y filmado, aclara perfectamente que le dice, mirá, yo te voy a... digamos, si vos estás acusado de cobrar coima, yo te cobro una coima para sacarte. Por eso es tan terrible esto. Eso lo está diciendo vos, pero al margen de eso... No, ¿cómo que lo está...? Pero a ver, tampoco lo dijo el perro Berdisky. Lo dijo el señor D'Alessio, que es un hombre que ustedes invitaban a este canal para hablar a favor del gobierno. Yo creo que el problema de la democracia argentina, o tal vez de la democracia occidental, es el tema del financiamiento de la política, que nadie puede explicar. Nadie lo puede explicar. Ahora, cada vez que venimos a la televisión a hablar de corrupción, no hablamos de corrupción. Hablamos de corrupción K. Entonces, yo lo que tengo que entender es que hablamos solamente de corrupción K porque no queremos hablar de economía. Pasa que esto fue pornográfico. Dejame terminar, dejame terminar. Fotográfico, fotográfico. Pornográfico. Pornográfico fueron los panamá... Pornográfico fueron... Acá no estamos con economía, eh. Para discutir en serio, acá me parece que es muy maniqueo decir, vamos a discutir la corrupción K. Lo que hay que discutir es cómo se financia la política y discutir la corrupción. Y en ese contexto todos tienen que dar explicaciones. Los radicales, los peronistas, los que están con Gamiemos, los macristas, los antimacristas, absolutamente todos. Si vos me preguntás a mí, yo creo que el agujero negro de la democracia liberal es cómo se financia la política. Y eso es lo que hace que no se puedan explicar muchas cosas. Pero ese es otro tema. No, no es otro tema. Hoy se está hablando inclusive de esa cuestión. Esto que estamos viendo acá... Estamos hablando de esto. Bueno, esto que estamos viendo acá... Las declaraciones. Pero lo loco que se conoce esta semana con lo de Stornelli, es que lo que... ¿Qué es lo que dicen estos tipos? ¿Qué es lo que dice D'Alessio? Que Stornelli y Bonadio se quieren ir cuando terminen, cuando su paso por la justicia, con 60 millones de dólares que le van a sacar a los empresarios que están mencionados en la... Perdón, pero si no, no. Pero es que se hagan más, si no, se nos va al programa, Leandro. Bueno, pero para qué más es eso. ¿Qué quiere que te diga? Sí. Dale, dale la oportunidad. Hay cuatro más. A ver, cada vez que me invitan a mí, como soy el único acá, somos ocho contra uno... No, no, no sos el único. Hoy sí. Lo que usted tiene que contar acá es que este proceso, como pasó lamentablemente en Brasil, que se lo metió en cana a Lula sin comprobar que ese puto departamento es de él, porque no vivió nunca ahí y no hay un papel que lo acredite, acá está pasando cosas parecidas. Con el agravante de que apareció un señor que es amigo del gobierno, amigo del fiscal Stornelli, que dice que extorsiona a los acusados para sacarles guita. Entonces, si ustedes hacen como que esto no existe, yo no puedo discutir en los términos que ustedes me proponen, porque estamos hablando de una manga de mafiosos.